¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los junglas y antes de empezar deciros que esto es en parte opinión personal, 100% y luego también tengo en cuenta las estadísticas de cada campeón, ¿vale? el win rate, el ban rate, el pick rate, etcétera, etcétera, ¿vale? y que campeones han subido muy rápido y otros han bajado, por eso mismo lo iré comentando en el vídeo a lo mejor hago algún que otro cambio a última hora, pero bueno, más o menos sería esta la tier list para mí os voy a ir comentando el porqué, ¿vale? sobre todo de los principales, los últimos como que me la sudan un poco dicho esto, ya sabéis que hago coach privado, ¿vale? para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en un elo o estéis bajando divisiones, y más ahora, con la fecha de las que estamos así que si queréis contratar conmigo para el coach, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp mi Discord y mis redes sociales como Instagram, por ejemplo, que lo suelo mirar a diario también deciros que hago un sorteo de RPs mensual, ¿vale? en Twitch en la descripción tenéis el link de mi canal de Twitch, si no hago P en Twitch y ya está y pues eso, seguirme, activar la campanita y todas esas mierdas ya sabéis que el apoyo con los likes y los comentarios se agradece de corazón y bueno, vamos a empezar con el tema de los primeritos, ¿vale? los personajes así más rotos en la jungla, por una parte tenemos a Lee Sin, ¿vale? personaje que ya sabéis, muchísima movilidad, farmea muy bien, gankea de buta madre hace un countered jungle increíble, y ahora mismo está bastante fuerte con los ítems, ¿vale? digamos que es un personaje que ha escalado bastante bien se mantiene, estaba en la S y ahora está en la S más siempre se mantiene, ¿no? muy altivo, y ahora tiene un winrate bastante potente así que, o sea, con eso es a Lee Sin, sí pero, 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 lo malo de Lee Sin es que es un personaje que o lo sabes usar muy, muy bien o mejor no lo juegues, porque si lo sabes usar bien para eso utiliza otro campeón, AD que seguramente le saques un poco más de partido, ¿vale? porque yo creo que Lee Sin es de esos personajes que necesitan se necesita un poco de jugabilidad con él, ¿no? se necesitan buenas manos porque unas manos normalitas con Lee Sin no le sacas todo el partido, ¿vale? es de esos campeones con unas mecánicas un poco complicadas mucho me diréis ahora, no, es súper fácil de usar yo digo combos ya pros pues evidentemente hay campeones como Zack que son mucho más fáciles de utilizar y están muy rotos y son más fáciles de utilizar y los combos de Zack son muy simples en cambio los de Lee Sin, los combos así ya más complejos son un poco más complicados dicho esto, como personajes AP, bajo mi opinión Lee Sin y Fiddlesticks se mantienen casi en el top siempre Fiddlesticks ya sabéis que una buena R y te haces una teamfight tú solo además tiene un sustain como ningún otro jungla casi ya sea, y ya no solo en jungla, ¿no? sino ya a la hora de entrar en una teamfight aguanta muchísimo y hace muchísimo daño en área que eso es lo verdaderamente interesante de Fiddlesticks luego con el tema de centinelas para detectar wards y tal digamos que ayuda bastante por otra parte tenemos como AP Liz que a mí sinceramente es un personaje que siempre me ha gustado es muy, es fácil de utilizar yo no le veo como mucho no le veo como un personaje muy complejo, ¿vale? porque hay gente que le cuesta bastante Liz no la veo yo muy compleja sí que es verdad que a lo mejor el cambio de forma puede liar de humano a araña y tal pero vamos, es muy fácil tiene muchas arañitas tanquean por ella aguanta muchísimo en jungla farmea bastante rápido gracias a las arañas y a la hora de gankear con que sepas tirar bien el tema del stun GG, ¿vale? porque si al que stun es lo matas porque tiene muchísimo burst luego tenemos como asesino yo, el asesino para mi preferido es Kha'Zix en el meta actual además de que está muy, muy por encima de otros muchos es un personaje que incluso en early game quizás sí que es verdad que sufro un poquito que a mí tampoco es que yo tampoco lo noto tanto pero bueno, sí que es verdad que en early game a lo mejor no es aquí la hostia pero a partir de mid game ya es un personaje increíble farmea bien, ¿vale? en early a lo mejor le cuesta un poco pero tampoco tiene sus 5 por el tema de la W y luego a la hora de entrar a una teamfight y matar a peña es lo mejorcito que hay ahora mismo en jungla bajo mi opinión luego ya sabéis Nunu muchísimo CC el tema de la ulti en área en medio de una teamfight es bestial y el tema de la Q que es como si tuvieras otro smite por eso mismo Nunu está tan roto y siempre estaría tan roto una porque es muy fácil de utilizar si estáis empezando en jungla jugará Nunu 100% Fiddlesticks o Nunu y GG son fáciles de usar y es que se revientan o Saku que ahora vamos con él y lo bueno de Nunu es que tiene una Q que es como una especie de smite hace incluso mucho más daño que el smite después en mid game así que puedes llegar a las hepear sin el smite y ya si tienes ambos pues más o menos dices tiro smite y luego el mordisco y luego el smite y me quedo yo el bicho por eso mismo Nunu es complicado que te roben objetivos y es fácil robarlo con Nunu y luego eso para entrar en líneas y demás muy guay Evelynn no está mal vale sinceramente hasta que no es nivel 6 a mi no me mola pero sí que a partir del nivel 6 ya se hace invisible y entonces lo petas porque entras en invisible línea y gankear es muy fácil con alguien que es invisible es bastante fácil y pasa como con el Y es un poco el Y si das con el town con el stun ese revientas el Y con Evelynn si das con el corazoncito al que le des se va al otro barrio esa sí tiene muchísimo boost y luego en medio de una teamfight esa R está bastante bien para escapar incluso luego el saco junto con Kha'Zix los dos mejores asesinos del juego ahora está hace tiempo estuve el saco a P a tope ahora está el saco a D muy fácil de utilizar y pues eso banqueas super fácil saltas paredes entras en invisible apareces por la espalda da por cularlo bestia y luego en el tema del clon en la teamfight quieras que nos ayuda bastante el clon sobre todo cuando ya el simple hecho de que puedan gastar cosas contra el clon o que el clon luego genere tres cajitas que meten miedo también y tal está bastante bien y para farmear farmea bien grapes más de lo mismo vale es el único tirador en jungla que yo aconsejo si queréis jugar un tirador en jungla yo es el único que aconsejo hay gente que juega con twitch y tal twitch en el meta actual es mierda más ni lo he puesto ahora que me doy cuenta pero bueno twitch estaría por aquí más o menos quizá aquí twitch no es un personaje ahora que esté en jungla muy roto en cambio grapes como tirador yo creo es el mejor además va empujando a los bichos de jungla y bueno con que sepas moverte y tal con que sepas quitear no me sale la palabra con que sepas quitear todo bien Xin Zhao ha pegado un estirón de la hostia el cabrón vale siempre ha estado vale siempre no lleva unos cuantos parches estando bien pero ahora mismo está roto de cojones es más en breve traeré una guía de Xin Zhao porque me la está pidiendo muchísima gente y eso es muy fácil de utilizar es super easy vale es como pasa como con uno es un personaje muy simple y está muy roto así que aprovechar y lo mismo con Amumu ulti de la hostia te puede llegar a carreglar partidas es muy tanque pero luego hace mucho daño y te quedas en plan que cojones vale es un poco muy tanque pero hace luego daño aguanta un montón y lo dicho para robar objetivos es muy bueno se mete además la cutia mucho alcance la R stunias en área es un personaje muy simple muy roto luego los demás que veis aquí vale hablemos de los de la S que he puesto yo que son Zac vale muy buenos ranqueos desde a tomar por culo no se lo esperan Jarvan ahora mismo está muy roto es más estuve incluso a punto bueno que coño le voy a poner la S porque hacedme caso de Jarvan ahora mismo está bastante bastante bien y eso que le nerfearon por eso lo puse la S si no le habría puesto la S estaba bastante bien y le han tenido que nerfear un poquillo todo el tema del daño pero está muy roto y ahora mismo sigue estando bien Nocturne más de lo mismo vale junto con Kha'Zix y Saco bueno es otro asesino muy fácil de utilizar en cuanto a nivel 6 a reventar que pasa que del nivel 1 al nivel 6 tienes que hacer afk farm tienes que farmear y cuanto antes llegas a nivel 6 mejor y solo gankear en momentos en los que obtenes la R o es un gankeo muy favorable si no te quedas farmeando y ya está Kain es un personaje que está muy roto en meta actual pero hasta que no cambies de forma a mi no me gusta hasta que no eres esta es la forma azul o la roja te queda un poco pero muy buen champ eco más de lo mismo típico AP que nunca defrauda es muy fácil además gankear con él y le tienes que matar dos veces y su puta madre para divan en bajo torre es muy bueno le pasa como personajes como Elise por ejemplo con el Rappel pues eco lo mismo con la ulti o Evelyn con la ulti también Kindred sí que es un personaje que está muy bien en meta actual es otro tirador que aconsejaría pero tienes que ser muy bueno con Kindred pasa como Kulisin vale a no ser que Kulisin seas el puto amo y tal no lo suelo aconsejar del todo pues Kindred me pasa lo mismo vale es el tipo de personaje que lo sabes usar muy bien y sabes como funciona la jungla muy bien o mejor no la uses y además porque tienes que estar atento de lo de las marquitas y además no deja de ser un tirador tienes que saber quitar muy bien tienes que es como una especie de ADC pero en jungla pero en cambio Graves tiene menos alcance y tal pero es que Kindred sí que es muy tirando ADC siendo jungla y luego va por otra parte está Rek'Sai muy fácil gankear con él con el tema de los túnel lo va comunicando recorres el mapa bastante rápido luego con el tema de la R hacerte interceptable y saltar es increíble y es fácil gankear con él y luego encima cuando está bajo tierra digamos que detectas al enemigo en un radio bastante amplio pero es eso saber jugar con él pero es muy fácil y las mecánicas son muy fáciles lo mismo pasó con Jax con saber gankear bien con el tema de la A y la Q no tiene más es un personaje muy muy simplón y los demás Warwick la hostia pero es bastante simple tal y ya o haces el combo entero y te sale bien o es puta mierda eso sí si haces el combo entero está bien para gankear bueno como cuando se pega la pared y corre más pues está bien Trandel Rammus sí que es un personaje que aconsejo siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucha D si los 5 del equipo enemigo son a Ds todos en plan de daño y ataque pide a Rammus les hace hunter a todos ya está Ekarimab ha decaído un poco no está mal pero ha decaído ese Juani no es un personaje que me convence mucho Skarner sí que ha subido bastante incluso yo lo pondría por aquí porque sí que se mantiene lo único que necesita un reward B bueno es un personaje en él los bajos está bien pero no más Bolivar lo prefiero en top antes que en jungla Udyr ha decaído bastante le ha nerfeado bastante antes estaba muy fuerte ahora ya si Vanap no está mal se podría poner por aquí es más da mucho por culo pero tampoco que sea un jungla de la hostia Lilia Gragas Ibernes AFK Farm bueno es una especie de support jungla más bien AFK Farm Skartus Maokai es más incluso suporta ahora mismo que jungla jungla yo incluso ni lo veo Maestro ya ha decaído bastante aunque en él los bajos puedes hacerte penta solo Olaf no está mal pero tampoco es que sea gran cosa Kiyan es más yo incluso me gusta más el mid Ramble jungla como que casi que no y bueno y Wukong es que es fácil blanquear con él por el tema de W y tal y los demás campeones no los voy a comentar porque tampoco tienen ni Rengar que hasta la mierda sinceramente como asesino sé que a muchos os la pone muy dura Rengar tenéis una guía de mi canal además muy completa de Rengar pero como asesino tío para eso pide antes a Kha'Zix o antes a Saco o antes a Nocturno en vez de a Rengar bueno Nocturno es asesino pero me entendéis Rengar ahora mismo en el meta actual está bastante la mierda está bastante mal así que lo dicho chicos espero que os haya rentado el vídeo traeré el de Mid, ADCs y Supports de este parche la Tier List y poco más que decir como os dije al principio estoy a tope con el tema digamos que no tengo mucho tiempo últimamente y hago los vídeos cuando puedo ahora que tengo un poco de tiempo libre pues me voy a poner a hacerlos para aprovechar y ya sé que agradezco de corazón el tema de los likes y los comentarios y hago coach privado para aquellos que se hayan quedado y estancados en un elo o estén bajando divisiones si queréis contactar conmigo para ello en la descripción tenéis mi Discord mis grupos de WhatsApp tenéis también mis redes sociales como Instagram que la suelo mirar a diario y también tenéis bueno podéis participar en un sorteo de RPG algo mensual de manera gratuita y en la descripción tenéis el link de Twitch para ir a ello aún así en Twitch o en Gagop no hay mucho más y bueno más chicos todo un placer muchas gracias por vuestro apoyo y hasta el siguiente